Al realizar un recorrido de supervisión, el secretario de infraestructura Antonio Galifayad reportó un avance del 80% en los trabajos de remodelación del estadio Coutemoc, por lo que confió en que queden concluidos a finales del próximo mes. A decir del funcionario, se cumplirá con el compromiso de la CONCACAF y FemexFood en tiempo y forma para llevar a cabo el torneo de eliminatoria mundial de la Sub-20 hacia el mes de febrero del próximo año en territorio poblano y en el que participarán equipos de fútbol de por lo menos 16 países diferentes. En ese sentido, explicó que el inmueble no había sido intervenido desde hace más de 20 años, por lo que la administración estatal se comprometió a mejorarlo para poder ser sede de este evento deportivo de talla internacional y del que en breve se realizará el sorteo para determinar las canchas y los equipos a contender. Detalló que las autoridades deportivas han realizado por lo menos tres visitas al inmueble para ser testigos del avance de los trabajos, por lo que no descartó que el próximo mes realicen una más para ver en qué se ha cumplido con las solicitudes, como lo son el mejoramiento del palco principal, vestidores, canchas, butacas e instalaciones de pantallas. Cali Fallar agregó que los trabajos de pintura, colocación de bancas y baños han finalizado al 100%, sin embargo, argumentó que serán equipadas puntualmente, como lo es el caso de las duchas, que tendrán unas tinas de hidromasaje y que se instalarán dentro de una semana. Finalmente, el titular de la Secretaría de Infraestructura señaló que la cancha será rehabilitada con paso natural, debido a que es una de las exigencias de las autoridades deportivas al tiempo de recordar que la inversión total de estos trabajos superó los 19.700.000 pesos. Informo para la consulta, Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda. Genaro Cepeda.